Representantes de estudiantes de secundaria detienen de momento las protestas y ahora apuestan a que mediante una acción de inconstitucionalidad se dé marcha atrás a la Ley de Educación y Formación Técnica Dual. El Frente Amplista José María Villalta es quien prepara el recurso para presentarlo luego de que el Presidente de la República firme el proyecto. Vinimos donde Villalta para hablar sobre la acción de inconstitucionalidad que este proyecto se le va a presentar ya cuando sea Ley de la República, ya cuando esté firmado por el Presidente y sea publicado en la Gaceta. Porque primero que todo no le consultaron a los actores de la educación, nada más a uno, y a los estudiantes no les consultaron sobre este proyecto, no lo llamaron a la Comisión, también no se le consultó la Caja, no tiene las garantías sociales que sí las tiene en Alemania, entonces tiene varias falencias este proyecto de educación dual. Los diputados que respaldan el proyecto descartan que por aspecto de falta de consultas, la legislación pueda ser impugnada por la Sala Constitucional. Este proyecto ha pasado por un proceso muy amplio, textos sustitutivos, audiencias, consultas, sesiones de emociones amplísimas, larguísimas, con una discusión amplia. Yo creo que el proyecto ya pasó todos los filtros legales necesarios, toda persona tiene derecho de elevar acciones a la Sala Constitucional. Todas las consultas fueron remitidas y todas las consultas fueron debidamente atendidas como tal dentro de la Comisión. En lo personal yo siento que están lloviendo sobremojado en el asunto de que quieren buscar puntos negros donde no los hay. Los legisladores también rechazan que violente tratados internacionales de protección a la niñez y adolescencia. Gracias.